Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Muy bien, aquí en Mapuchito Noticias te mostramos una apretada síntesis con todas las opiniones de los pilotos acerca de lo que fue la jornada clasificatoria del turismo carretera en Toaille, desde cómo llegó Canapino a La Pampa, cómo clasificó Warner, Pernilla, ¿se queda o se va del TC? ¿Qué pasa con Arduzzo? Eso y mucho más aquí en esta apretada síntesis donde todos los pilotos cuentan su jornada a ciento años. Mariano, de esta clasificación, otra vez con protagonismo, buenas tardes Warner. Bien, contento, agradecido a todo el equipo, a todo el Fadel, a todos los mecánicos, a Rodi Aguda, a Luquita, han trabajado perfecto, a Urcera, que fue gentileza de él llevarme, después no lo encontré para devolverle la posibilidad que me dio. Un trabajo en succión entonces con Manu. Sí, sí, después lo esperé y bueno, no pude hacer nada. Del auto, ¿cuál es la primera sensación? Habrá mucho seguro todavía para evaluar, pero bueno, apenas te bajás, ¿qué podés decir? Hay mucho viento de frente y cambió un poco la tendencia del auto en general y obviamente que el ir succionado era una obligación. Gracias, Mariano. Gracias a usted. Wernher. Lo que decís y preocupa aún más que tal vez no lo sentís que vaya tan ilógico. Entiendo que debemos tener quizás algún problema que nos está frenando mucho en la recta, o de motor o de setup de auto que no estamos siendo rápidos ahí y eso no permite ser rápido en el resto del circuito tampoco, así que a trabajar para mañana. ¿Lo mismo que te habías llevado del comienzo del sábado o varió ahora clasificando, donde por ejemplo aumentó también el viento y demás? No, muy parecido, muy parecido. Estamos con la misma tendencia, la misma sensación desde la mañana, así que hay que trabajar. Esperábamos pegar un salto para la clasificación, pero estamos lejos. Los cambios que se hacen, para bien obvio, no respondieron, pero acusa algo el auto. Sí, sí, el auto acusa los cambios, pero no quedamos bien de puesta a punto para la clasificación y no estamos rápidos en la recta tampoco, así que intentaremos estar mejor mañana. Que viene acompañado de Agustín, con protagonismo Juan Cruz este sábado que se cierra en clasificación. Buenas tardes, bienvenuti. ¿Qué tal? Buenas tardes. En realidad yo lo vengo acompañando a él, me vengo buscando sombra. Marci, vamos, te hace más rápido. Me vengo buscando sombra. Muy feliz, contento. La verdad que volví a manejar un auto rápido hace mucho que durante el año no lo pude lograr, equilibrar y bueno, la realidad es que lo pudimos lograr. Vamos a ver cómo quedamos ahora, pero bueno, ya el trabajo realizado hasta el momento es muy bueno. Veremos cómo funciona, analizar todo y cómo funciona mañana, pero ya es un buen arranque. ¿Qué es lo que destaca, Juan, de este salto de calidad que te permite lucirte como en los mejores momentos con Cruz Benvenuti? Sí, la verdad que el equipo trabajó. El segundo entrenamiento, si lo ves, había que cambiar el auto, era imposible. No pudimos equilibrarlo bien, lo dije en otro reportaje. Y los chicos decidieron hacer unos cambios y todo mérito de los ingenieros, de los chicos que trabajan mucho, del motorista, de Nico Fabri. Bueno, agradecido a Esteban Trota por la confianza, por el auto y bueno, ahora a terminar el fin de semana. Y te codeaste con un piloto de Indicar en la caminata. Nada menos que Agustín, así que contento. El testimonio de Benvenuti. Bárbaro lo realizado aquí en Tuay, en la clasificación. Sí, 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 bárbaro. La verdad que, que bueno, ya hace varias carreras que venimos funcionando bien. Por alguna otra cosita no se vienen dando los resultados que queremos. Pero, obviamente que lo quiero felicitar a Rodolfo y a Marcelito Silva, a Balboa, a Huguito, a todos mis mecánicos por tanto trabajo. Por nunca bajar los brazos, por estar siempre en los detalles. Y bueno, hoy en los entrenamientos vi que teníamos un auto rápido cuando íbamos solos. Cuando agarrábamos alguna succión, mejorábamos un poquito por derecho, pero perdíamos bastante doblando. Y bueno, cuando abilitaron la pista salí, así que salió una vuelta redondita. El neumático nuevo me cayó bárbaro. En el entrenamiento habíamos puesto dos gomas, el auto me quedaba equilibrado y sabía que cuando poníamos las cuatro íbamos a pegar ese salto. Y así fue. Así que, nada, muy contento, muy agradecido a todo mi equipo por tu trabajo, a la gente que me apoya hace varios años. Y bueno, somos candidatos a pelear la carrera, si Dios quiere. Así que ojalá que podamos quedar adelante en la clasificación y ya el día de mañana lo encararemos con todo. ¿Te dio tanta confianza ese andar del auto que saliste solito, decidido a clasificar, más allá de que aumentó la intensidad del viento? Sí, sí, lo que pasa es que, como te decía recién, yo no traigo otro auto, son curvas muy veloces, muy rápidas y se pierde bastante doblando y me pasó en el entrenamiento. Entonces decidí ir solo y bueno, la verdad que salió una vuelta maravillosa. Quiero preguntarte sobre algo que no sé, pero trascendió en los últimos tiempos. ¿Puede que dejes el TC? La verdad que lo que no tengo nada firme para seguir y hay una realidad que empieza a correr mi hijo y quiero apoyar mucho también su carrera deportiva. Y se suma un presupuesto más, el cual tenemos que salir a buscar. Así que, nada, junto con mis sponsors, que hoy en día son los más fuertes, o Casa Direct TV, vamos a analizar bien. Porque lo que queremos hacer es que lo que se encare se haga de la mejor manera como lo hicimos siempre. Entonces, a veces doblar el esfuerzo impacta directamente el resultado. Creo que ya es tiempo de empezar a pensar más Santiago que en mi carrera deportiva, que fue extensa y ya estoy llegando a mi final. Así que lo estoy analizando bien. Y no sé si es TC o TN o TC 2000. A fin de año voy a contar con un presupuesto y ahí veremos en dónde cierra mejor. Correcto. Pero no me decís que no. O sea, está dentro del bolillero de que sea una de las posibilidades de dejar el turismo carretera, en función de esto que me estás hablando de reforzar presupuestos para Tiago. Hay una realidad. El presupuesto del TC es el más abultado. Obviamente es la categoría que, entre comillas, más fácil es juntarlo. Pero es un presupuesto abultado. Entonces, tengo que ver, tengo que analizarlo bien. Lo vamos a hacer en conjunto con mis sponsors. No fue un año bueno mío para dentro del TC. Y el resultado, obviamente, impacta también en la decisión. Pero bueno, se verá a fin de año a ver qué pasa. De seguir en el TC, ¿qué posibilidades de equipos tenés? ¿Con las toscas, otras alternativas? Sí, tengo las toscas, tengo otras alternativas también. Pero como te digo, manda más que nada hoy en día el presupuesto. Y tengo muy avanzado también seguir con Tiago en un equipo en turismo nacional, que sería un sueño para mí de hacerlo en TC. Tengo que esperar cuatro años que haga toda la escalera. Y ya para ese entonces, quizás yo no corra más. Así que, hoy en día, el hecho de hacer un equipo con Tiago en turismo nacional y que también podamos correr en TC 2000 juntos, me quita el sueño. Esa es la realidad. Entonces, prefiero darle las posibilidades a él. Lo veo maduro ya para competir en la clase 3 del TN. Y no seguir intentando, por mi lado, correr en TC. Si lo hago en TC, lo voy a tratar de hacer de la mejor manera como intenté hacerlo siempre. Está más que claro. O sea, es lo familiar. Es el cariño, es el vínculo lo que hoy te seduce. Y está eso por sobre todo un montón de cosas para la elección. Yo, fundamentalmente, sí. Tengo un presupuesto al cual o corro yo en TC o hacemos un equipo de TN. Hoy me vuelco más para que Tiago corra. Pero eso no quiere decir que acá a fin de año consigamos más presupuesto, un nuevo sponsor o los mismos, un equipo que te venga a buscar para correr en TC, que esté fuerte y que te ayude en lo presupuestario. Está todo por verse. También hace más de 10 años corro 3 categorías y es un sacrificio muy, muy grande que vengo haciendo. Quizás es el momento de parar un poquito y dedicarle más tiempo a Tiago y que lo haga él, que empiece su camino de la mejor manera. Qué dinámico es todo, porque el fin de semana pasado en Paraná hablábamos de la posibilidad que tenías de dos equipos en el TC, de continuar con este, de alguna propuesta de Roberto Valle. Y ahora apareció Toyota en el medio. Así es el automovilismo. Súper dinámico. El día a día es impresionante. En el último tiempo hasta dejé de entrenar, de tener que atender el teléfono o yo llamar con equipos, con sponsor, con ustedes mismos que llaman, consultan. Entonces sí, sin duda, es muy dinámico el automovilismo. El fin de semana pasado era o el RUMED o Roberto Valle. Hoy es el RUMED o Toyota. Ya a Roberto Valle le dije que no voy a estar en su equipo dentro del Turismo Carretera. Ni voy a estar junto a su equipo y Honda dentro del TC 2000, ni tampoco voy a estar en el TC 2000. Tuve otra alternativa de continuidad, pero no voy a estar. Así que bueno, ahora enfocado en poder resolver cuanto antes el TC. Es un hecho lo que, bueno, periodísticamente veníamos manejando hace tiempo, que dejás el TC 2000 y el análisis es ver en definitiva con quién corres en TC. Exactamente. Dejo el TC 2000 y bueno, ahora tengo que definir el TC que voy a hacer. Decisión que es mía, que es consultada, consensuada o comentada con algunos sponsors que les interesa conocer del día a día. Por eso digo que estoy hablando muchísimo por teléfono, porque cada llamado es un llamado a tres o cuatro sponsors que quieren saber todo. Me da en su parecer, voy poniendo opiniones dentro de un boli y es como que hago una ensalada y después de ahí tengo que definir yo. Entonces, bueno, cada llamado, cada alternativa que surge es mucho tiempo de diálogo y ahora estoy en la decisión de si es Rousmet o si es Toyota. ¿Pueden ser ambos Toyota en TC, Rousmet en las camionetas? No lo hablé, porque primero quiero ver lo del TC, la propuesta de Toyota que fue primicia de Claudio Eleniani. Cuando me llamó me sorprendió, yo no le dije a nadie, solamente sabía mi papá, mi mamá, mi novia y algunos sponsors que me consultaron. Bueno, se filtró en el día de ayer y obviamente no voy a andar negando algo que fue lo que pasó. Pero bueno, la propuesta de Toyota fue por TC y por TC2000 y yo le dije que TC2000 no iba a ser. Así que bueno, la propuesta fue para hacer TC, le dije cuanto antes te respondo. Bueno, ya una decisión mía con mi sponsor, pero mía, después de escuchar a mi familia, a mi sponsor, que hace el año que viene. Bueno, después, tomada esa decisión, veré TC Pickup, que es una alternativa muy clara, muy concreto. En su momento era Rousmet o RB con Roberto Valle. Desde el momento que yo le dije a Roberto que no iba a estar dentro del TC2000 junto a él ni en el TC, se cayó lo de la TC Pickup con Roberto y pasó a ser solamente lo del Rousmet. Y bueno, veré, no estoy enfocado en resolver hoy la TC Pickup, me seduce hace varios años a mí y a mis sponsors. La categoría se la ve en crecimiento, pero hoy por hoy la prioridad de resolver el TC es lo más conveniente para mis sponsors y para mí. Y bueno, primero eso y después veremos TC Pickup, que yo creo que en un 85-90% lo voy a hacer, pero bueno, primero hay que resolver en el TC. Gracias. 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 Gracias por ver el video.